Marca de Cristiano Ay mi cabeza No vuelvo a tomar Pero querías presumir de mucho Buenas mujeres rebotiendo Es que esa ginequita Como me gustó Ay mi cabeza Nos perdimos ayer Que el puto monico tejito de la gente Son las parrandas Con los amigos Que aprecian La mano helada Viene tu vida Dándole besos Son caguabón Canción de chagaza por el pelo Y regañando Cierta de gracia Vámonos 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 Un grillo al viento De algún borracho Me quita el vuelo Viene tu temor Juro por Dios Que no vuelvo a tomar Aguanta Me enamoré Me ilusioné Inmedidamente De haber sabido No te metías en mi mente Mi corazón Mi corazón No resistió Tanta tristeza Hasta lloró Se marchitó De tanta pena Más Juro por Dios Juro por Dios Juro por Dios Que me sirvió de experiencia No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar De alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer ¿Por qué? Porque cuando más te amaba Destrozaste mi alma Sin decir por qué No me vuelvo a enamorar De alguien como tú Ya no tienes perdón Yo que por amor Lo hice Y tú tonta Jugaste Con mi corazón Voy a sanar De tu maldad Estoy seguro Voy a querer Voy a querer Y me querrán Yo te lo juro Mi corazón No resistió Tanta tristeza Hasta lloró Se marchitó De tanta pena Quéiono Yo también Mi corazón El amor Enamorar de alguien como tú, ya no lo vuelvo a hacer Porque cuando más te amaba, destrozaste mi alma sin decir por qué No me vuelvo a enamorar de alguien como tú, ya no tienes perdón Yo que por amor lo hice y tú tonta jugaste Con mi corazón Es tan bea, tan bea, tan bea